Aprende en casa Bienvenidos a un nuevo recurso de Aprende en Casa. Seguimos con mecanismos, dentro del bloque de contenidos 2, máquinas y sistemas. En este vídeo vamos a ver las distintas formas de transmitir y transformar el movimiento. Vamos a agrupar los mecanismos dependiendo del tipo de movimiento que transmiten o transformen, según el movimiento que entra y la salida que se obtiene, así que los presentaremos agrupados como mecanismos que transmiten el movimiento lineal en lineal o circular en circular. La entrada y la salida son la misma. O los que transformen la entrada y la salida cambia de movimiento circular en lineal, de movimiento lineal en circular, de movimiento circular en alternativo y por último, transforma en movimiento alternativo en circular. Comenzamos con los sistemas de transmisión de movimiento lineal en lineal. Tenemos poleas y palancas. Si nos fijamos en el movimiento de entrada y salida, comprobamos que se ha realizado un cambio de sentido. La polea es un disco con una canaladura por la que circula una cuerda. Este mecanismo nos ofrece comodidad en el trabajo realizado. Es más cómodo realizar una fuerza en sentido descendente para obtener una fuerza en sentido ascendente y poder subir la carga. Hemos cambiado el sentido del movimiento. El polipasto es una combinación de poleas móviles y fijas que además de cambiar el sentido de giro, se estudiará como multiplicador de fuerza. La palanca, que es una barra rígida apoyada en un punto de apoyo llamado fulcro, este mecanismo cambia el sentido de movimiento de sus extremos haciendo girar la barra sobre el punto de apoyo. Pasamos a analizar los sistemas de transmisión del movimiento circular en circular. Los motivos para transmitir un movimiento de giro a otro punto es la necesidad de cambiar el sentido de giro, como puedes ver en la transmisión por fricción o por engranajes. O desplazar el giro entre ejes alejados, como también puedes apreciar en la transmisión por correa o cadena. En las ruedas de fricción cilíndricas podemos apreciar que giran en sentido contrario, que pueden transmitir movimiento entre ejes paralelos, cercanos y también en ejes generalmente perpendiculares. Tienen que tener alto coeficiente de rozamiento para evitar resbalamiento y son mecanismos fáciles de construir o fabricar y de bajo mantenimiento, con el inconveniente que con el tiempo van perdiendo adherencia y dejan de funcionar correctamente. También no podemos utilizarlos para transmitir grandes esfuerzos, porque se produce resbalamiento. En las poleas con correa abierta o cruzada, si nos fijamos en el sentido de giro, las poleas con correa abierta giran los dos ejes en el mismo sentido. Por el contrario, la correa cruzada nos invierte el sentido de giro. Por tanto, son mecanismos que transmiten el movimiento entre ejes alejados y paralelos, que se pueden cortar o cruzar. El problema cuando cruzamos correas es si se toca la correa, se puede producir fricción, un rozamiento e incluso llegar a calentar y romper. El inconveniente es que no podemos utilizarlo para transmitir grandes esfuerzos por el resbalamiento. Los engranajes están formados por ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y a la menor piñón. Estos dientes son para evitar resbalamientos, es decir, para mejorar la transmisión de grandes esfuerzos. Se clasifican según su forma cilíndrica o troncocónica y además de su tipo de diente, recto o helicoidal. Así podemos nombrar esta primera como un encaranaje cilíndrico exterior de diente recto. En cuanto a los ejes, podemos ver que la transmisión se realiza en ejes cercanos y paralelos o en el caso del troncocónico exterior, ejes que se cruzan a 90 grados. En cuanto al sentido de giro, apreciamos que invierten el sentido de giro, excepto el cilíndrico interior que giran en el mismo sentido. El siguiente mecanismo de transmisión circular es el tornillo sin fin y corona, es decir, que el engranaje pequeño, el piñón, es el tornillo y el engranaje grande de salida es la corona. Giran en sentidos contrarios, pueden transmitir movimiento entre ejes cercanos y que se cruzan perpendicularmente. Transmiten más esfuerzo que las ruedas de fricción y las poleas con correa. El elemento conductor es siempre el tornillo y la conducida es la corona. Es un gran reductor de la velocidad. Ahora pasamos a analizar el último mecanismo de transmisión circular, las ruedas dentadas con cadena. Son las más conocidas por ser el mecanismo de transmisión de las bicicletas. Este mecanismo puede transmitir movimiento entre ejes alejados y paralelos. Transmiten más esfuerzo que las ruedas de fricción y las poleas con correa, gracias a los dientes. Y por último decir que giran en el mismo sentido. Comenzamos con los sistemas de transformación de movimiento. Estos son los más sorprendentes. Para que puedas ver sencillas aplicaciones, te he dejado a lo largo de toda la presentación un icono de una cámara donde podrás acceder a vídeos realizados por la Junta de Galicia. Como esto es un vídeo, te dejo la presentación en Aprendo en Casa, en la pestaña de actividades y propuestas didácticas, para que puedas acceder a los enlaces. Bueno, pues aquí te presento dos sistemas que transforman el movimiento circular en lineal. El piñón cremallera consiste en un engranaje pequeño llamado piñón que arrastra una barra dentada llamada cremallera. Este sistema es muy utilizado en las puertas correderas. Quizás lo tengas en tu garaje. En el tornillo o sillo conseguimos el movimiento lineal al hacer girar el tornillo. Este sistema lo puedes ver en el tornillo de banco que tenemos en el taller. Al hacer girar la manivela, se desplaza linealmente la mandíbula sujetando la pieza. Continuamos con mecanismos de transformación de movimiento, pero ahora de circular a alternativo. Estos sistemas me encantan. Son muy sencillos de fabricar en el taller y nos sorprende gratamente a la hora de crear proyectos muy muy divertidos. Vamos a comenzar con la leva. La leva y seguidor. Es un mecanismo muy sencillo. Como veis, yo lo he montado con dos discos. Simplemente es un mecanismo ovalado. Como una especie de abultamiento que al girar desplaza al seguidor de forma alternativa. La rueda excéntrica a diferencia de la leva su eje de giro no coincide con el eje geométrico lo que supone que al girar produce un desplazamiento del seguidor de manera alternativa. Estos dos mecanismos necesitan de la ayuda de la gravedad o de un muelle o goma que haga al seguidor volver a la posición inicial. Junto a la excéntrica, en color verde, he colocado un disco en el que coincide el eje geométrico con el eje de giro y como comprobarás no transmite ningún tipo de movimiento. En el centro tenemos otro seguidor distinto, en color rojo. En el mecanismo biela-manivela obtenemos, gracias a unas varillas articuladas, un movimiento circular es transformado en movimiento alternativo. Este movimiento es reversible, que significa que yo, la entrada del movimiento puede ser circular y la salida alternativa, pero también se puede producir al revés, es decir, puedo entrar con un movimiento alternativo y conseguir un movimiento circular de salida. Por el contrario, tanto la leva como la excéntrica no son reversibles. Yo no puedo mover el seguidor con el movimiento alternativo y conseguir arrastrar la leva para que produzca un movimiento giratorio. Así que, tanto leva como excéntrica no son reversibles. Hasta aquí el recorrido por los sistemas de transmisión y transformación más usados en nuestros proyectos. Gracias por seguirnos y recuerda que te dejo la presentación con los enlaces en Aprendo en Casa en la pestaña de actividades y propuestas didácticas. Y como siempre te digo, ¡nos vemos en Aprendo en Casa! ¡Gracias!